Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buen día y muy feliz año a todos ustedes que nos acompañan en este momento a través de Círculo Rosa. Hoy en esta cita de todos los días a las 11 de la mañana, donde nos encontramos celebrando la oportunidad de poder cambiar el rumbo de tu propia historia, de tu propia vivencia y de todas esas experiencias que estás teniendo cotidianamente al reescribir con una tinta distinta, con una actitud diferente, el libro de tu propia vida. Hoy en este segundo día del 2014, que bueno, muy probablemente estés de acuerdo conmigo, que dado que la mayoría no descansamos el día de ayer, pues bueno, pareciera que es básicamente el primer día del año y por supuesto que para mí es un placer poder acompañarte iniciando el año apenas a las 11 de la mañana. Y mi nombre es Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual hoy en jueves de Sexo con Roberta, donde por supuesto que estamos con la mejor intención de llevar para ti información que sea útil para tu crecimiento, para tu vida y para tu desarrollo personal en este esfuerzo Círculo Rosa de, pues bueno, más de siete mujeres que trabajamos siempre con la mejor intención de poder tocar tu alma, tu vida y de llevarte información que te sea de utilidad. Saludo a todas las personas que nos están escuchando a través del 1470 del AM en Uniradio, la voz del pueblo, antes Radio Hispana. Y por supuesto, si tú estás en tu oficina o en algún lugar y nos estás sintonizando a través de uniradioinforma.com en la sección de en vivo, también un fuerte saludo, un fuerte abrazo y mis mejores deseos para que el 2014 sea la oportunidad para poder cumplir estos sueños, para poder aprender, porque finalmente creo que es la parte más importante de la vida, poder aprender de todas las experiencias, que bueno, cada día la vida me maravilla, de la infinidad de situaciones y cosas que pueden aún sucederte y de toda esta oportunidad que tienes de dar un giro y un rumbo a la vida, de esto hoy queremos platicar contigo. Y bueno, siéndote mucho muy sincera, hace un año, que también estábamos empezando el año, escuchaba y ya empecé a escuchar en todos los programas de televisión y de radio esto que habla acerca de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? ¿Qué tipo de propósito sería ideal para iniciar este año que, pues bueno, va empezando? Y a lo largo de este mes anterior, donde nos dimos la oportunidad de empezar a darnos cuenta de lo que había sido el 2013, de cerrar estos ciclos, que me parece que no siempre tenemos todos nuestros ciclos cerrados y regularmente tenemos algunos que ya están por ahí pendientes, ¿no? Pero bueno, finalmente empezando el cierre, de alguna manera nos empezamos a ilusionar con la posibilidad de poder volver a escribir una historia distinta y empezamos a hacer la planeación de todo lo que nos hizo falta, de todo lo que consideramos que podríamos cambiar y mejorar en el 2014. Y entonces empieza la lista que, bueno, sabemos que podría ser interminable y de repente dices, bueno, voy a ser consciente, voy a no proponerme más de lo que realmente pueda cumplir y entonces me quedo, hay quienes se quedan con los 12, ¿no? de las tradicionales uvas, hay quienes se quedan con menos, pero de alguna manera vamos escribiendo una lista de estos propósitos. Y estadísticamente está comprobado que es incluso en las primeras semanas cuando estos propósitos dejan de cumplirse y justo es porque pareciera que los propósitos más comunes, ya sabes, ¿no? Casi siempre tiene que ver con bajar de peso, con empezar a hacer ejercicio, con cuidar la alimentación, con leer más, cambiar el look, dejar de fumar, ponerte a ahorrar, levantarse temprano, comer más sano, conseguir pareja, que bueno, eso es como muy frecuente que se tenga como un propósito en la vida. Y de alguna manera tiene que ver mucho la manera en la que tú vayas decidiendo este propósito que quieres cambiar, pero sobre todo creo que tiene una influencia muy grande el hecho de para qué o por qué es que lo quieres hacer. Muchas veces pensamos que este propósito puede ser el cambio y la solución a lo que nosotros tenemos como vida y creo que es ahí una de las primeras formas de empezar a fallar en eso. Cuando determinamos que entonces cambiar una actitud o una costumbre o un hábito tendría que tener un efecto muchísimo mayor del que pueda llegar a tener. Y entonces si fuéramos ahí muchas de nuestras esperanzas y esperamos grandes cosas y nuestras expectativas son amplias respecto a esto y cuando nos damos cuenta que todo nuestro esfuerzo no tiene este cambio que nosotros estamos esperando, de alguna manera empieza la desilusión y entonces dejamos de hacerlo. En ese sentido me llamaba mucho la atención que está estadísticamente también visto que entre los hombres es muchísimo más fácil conseguir los propósitos cuando se unen en grupos para poder hacerlo. Y entonces es común que empecemos el año y vayamos con alguna amistad y le digamos, oye, ¿qué onda? Nos inscribimos juntos o juntas al gimnasio y entonces empiezas a tener esta competitividad o este apoyo también en las dietas y en todo ese tipo de actividades. Hoy más que dedicarnos a hablar acerca de pequeñas listas de cosas que cambiar a lo largo de la vida creo que todos sabemos cuáles son las cosas que nos hacen daño y cuáles son las cosas que nos hacen bien. La realidad es que no siempre las obedecemos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que sabemos que no nos van bien en la vida y claro que aquí como todo jueves de balcón, por supuesto que no dejo de darme cuenta que soy un claro ejemplo de eso, pero hay otras cosas que también están en nuestra vida que nos pueden ayudar con algo que a mí me parece fundamental y que es como quizá el fondo y lo que hay detrás de nuestra propia vida que tiene que ver con tu misión en la vida. ¿Realmente tú sientes tener un sentido de vida? Digo, ¿puede haber claridad respecto a la lista de todo lo que tienes que hacer? ¿De todo lo que deberías hacer o todo lo que no debes hacer? Mi pregunta para ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo en este momento es ¿Sabes realmente qué quieres hacer de tu vida? ¿Sabes cuál es el camino al que quieres llegar? ¿Has encontrado tu misión? Porque no solamente los grandes profetas tienen misión en la vida, tú también tienes una misión. Hay algo para lo que cualquiera que sea el Dios que tú creas, ha sido concebido y ha sido creado, tienes una misión en esta vida. ¿Realmente tienes claridad respecto a cuál de estas posibilidades infinitas que la vida te otorga es tu misión y te hace resonancia en tu vida? A mí me parece eso muy importante y me parece quizá un muy buen motivo para despertar todos los días en la mañana y levantarte de la cama. La vida tiene muchas oportunidades, tiene muchos aspectos hermosos, pero también tiene otros aspectos difíciles que no son del color que nosotros quisiéramos y justo en este sentido a veces es difícil levantarte de la cama porque tienes la idea de otro día de trabajo, otro día que va a ser igual y la vida no te emociona tanto. Y aunque sabemos que esto puede ser en algunos momentos un caso de depresión que en algunos niveles tendría que solucionarse con la ayuda de medicamentos antidepresivos, pero también sabemos que cuando hay una clara misión en la vida, cuando hay un por qué hacerlo, cuando hay un para qué claro y específico, la vida se vuelve de alguna manera una posibilidad de crecimiento, de aprendizaje, de resolver estos baches de la vida y seguir caminando. ¿Por qué? Porque ante cada uno de estos hay un enorme aprendizaje y la posibilidad de no solo ser más fuertes, sino de tener más conocimientos y más habilidades. Hoy aquí en Círculo Rosa quiero invitarte a cuestionar tu propósito de vida, tu misión de vida de este 2014. Y como tal, es importante saber que la misión no solamente es algo que vas a hacer un día y ya, ¿no? Es algo con lo que te comprometes, es algo que te llama, es algo que se despierta en tu vida, que hace resonancia y que definitivamente te dice, para esto eres bueno o buena y para esto bien vale la pena vivir. Hoy queremos platicarte acerca de muchas posibilidades que hay detrás de esto y una de ellas que de alguna manera lo hemos visto quizá también a lo largo de la historia, de cómo ha sido un muy buen camino para encontrar la posibilidad de la misión, la felicidad, el desapego, ¿no? Se nos ha hablado mucho actualmente de el no tener apego ante las cosas, pero poco acerca de cómo hacerlo y hacia dónde llegar. Hoy queremos platicarte en esta búsqueda de sentido de uno de los caminos que pueden llevarte y que tiene que ver con el hecho de servir, de servir a los otros, de acompañar la vida de los otros. Y es que estamos tan pendientes de lo que la vida tiene que darnos a nosotros, del carro que quisieras tener, de quejarte del cuerpo que no tienes, del hombre que no está a tu lado, de la mujer que no está a tu lado, del carro que no tienes, de la vida que no tienes, de los hijos que no tienes, del jefe que no tienes, ¿no? Y es como constantemente darnos cuenta todo lo que no tenemos en la vida y estar esperando que la vida tuviera que darnos algo diferente a nosotros cuando pocas veces nos detenemos a ver qué es lo que nosotros podemos darle a la vida, qué es lo que nosotros podemos darle a las otras personas. Y a través de este servicio, date la oportunidad también de conocerte a ti misma, porque muchas veces pensamos que somos de una forma y que esto es lo que sería la vida sin darnos la oportunidad a explorar otras tantas posibilidades que también están detrás. Hoy queremos invitarte a que consideres la posibilidad de el servicio como una forma de poder llegar también a la profundidad de tu propia esencia, de encontrar un servicio y un sentido de tu vida a través del servicio y de conocer a otros. Y es que es posible que tengas dentro de tu mente la idea de que el servicio implicaría entonces minimizarte o menospreciarte ante todos los demás o ponerte en un nivel donde tú al servir a la otra persona, la otra persona te ordena y te manda y entonces estás poniéndote por debajo de la otra persona. Sin embargo, utilizamos también la palabra servicio como esas personas que nos sirven la comida, que nos sirven la limpieza de la casa, pero no solamente ese es un tipo de servicio, creo que todos prestamos un servicio a lo largo de nuestra vida desde diferentes situaciones en las que nos vamos exponiendo y de eso queremos platicarte hoy, de cómo el voluntariado y el altruismo también es una forma y un estilo de vida y hoy te invitamos a considerarlo como parte de estos propósitos del 2014, un sentido a tu vida. Quédate con nosotros que platicaremos acerca de todas estas bendiciones que a través del servicio a los demás puedes percibir y sentir. Regresamos después de esta pausa comercial. Y ya estamos aquí de regreso en Círculo Rosa. Y bueno, te decía yo que este 2014 que está iniciando, por supuesto, nos invita a una gama infinita de posibilidades. Ya has elegido hacia dónde quieres ir, has elegido tu camino, que bueno, por supuesto sabemos que este camino va a implicar que hagas todos estos propósitos de los cuales has tenido todo un mes para conversar y muy posiblemente todavía estés planeándolos porque bueno, hay quienes están esperando o estamos esperando a que pase la rosca para iniciar muchos de ellos. Pero más que los sentidos y estas sencillas frases y compromisos que implican hacer los propósitos, hoy queremos platicar acerca de la misión de la vida que puedes empezar a cultivar y que puedes irte dando cuenta a lo largo de tus acciones, irla encontrando. Y es que de repente pensamos que la misión de la vida tendría que ser algo que de repente simplemente apareciera frente a ti y la cual pudiera seguir ciegamente. Sin embargo, mucho de esto implica irlo construyendo y sobre todo irlo descubriendo. Y por qué no, en una actividad continua de prueba y error, ir encontrando lo que de la vida te va agradando, te va gustando y bueno, lo vas incorporando a tu forma de ser. Para eso, hoy es para mí un privilegio platicarles acerca de quienes me vienen a acompañar en el programa, que bueno, son algunos, algunos de los rostros de quienes estuvieron participando en Dilo y Déjalo Oír. Ya lo sabes, este proyecto que estuvimos platicando, promoviendo y haciendo la invitación extensiva todos los viernes de diciembre. Estuvimos en el Parque Teniente Guerrero de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, algunas de las imágenes que podrás ver en pantalla tienen que ver con pequeños momentos de los cuales estuvimos compartiendo con ustedes. Y precisamente, precisamente son ellos, algunos de los que estuvieron participando y están acompañándome hoy aquí en el estudio para que platiquen contigo, para conversar un poco más acerca de esta invitación a reconocer una parte de tu vida. Y bueno, precisamente ustedes saben que aquí es Jueves de Balcón, entonces justo tendría que ser quienes también han participado de este privilegio y placer de compartir y servir a los demás. Y bueno, vamos iniciando presentando a estos chicos que me acompañan en este segmento que para mí me es mucho, mucho gusto poder presentarles porque ellos no solamente participaron en la edición 2013, sino también estuvieron participando en la edición 2012. Entonces, son dos veces participantes de Dilo y Déjalo oír seguramente por algo en particular. Y bueno, de esto vamos a platicar hoy. Y bueno, este, el Círculo Rosa, entonces tendríamos que obedecer a las cuestiones de género. Entonces, van primero las mujeres y ella es la psicóloga Paulina Barba Martínez que nos está acompañando aquí. Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, por estar aquí en esta invitación. Muchas gracias a usted por invitarme. Obviamente, para mí es una experiencia inolvidable y muy reconfortante haber participado en Dilo y Déjalo oír. más que nada porque eso es, aparte que es una buena obra para la sociedad y para la gente que yo creo que es una época muy necesitada de escucha, de comprensión. Y más que nada, pues es algo que nosotros sabemos hacer como psicólogos. Entonces, yo creo que ahí es una ganancia doble, tanto para la comunidad y la gente que fue a querer ser escuchado, tener alguna atención psicológica gratis y para nosotros mismos que como psicólogos sacamos experiencia de ahí y nos gusta más que nada la gratitud de la gente al ser escuchada y al ir ahí a buscar algo de comprensión. Y bueno, ella es Paulina y ella es también parte del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral que vamos a invitarlos más adelante también. Y bueno, Yair Neftalí Peralta quien también nos acompaña hoy en el estudio y también formó parte del 2012. Yair, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Roberta, también. Y pues también para mí fue un privilegio estar participando en Dilo y Déjalo oír la vez pasada y esta vez el año pasado y este año fue un honor para mí por toda la labor que se hace de manera desinteresada. Y esto pues fue una experiencia grata, inolvidable y por eso este año dije, bueno, otra vez no vamos a participar en esta ocasión. Vamos a repetir. A repetir. Y bueno, platicando un poco acerca de la invitación que yo justo estamos haciéndole a las personas que nos ven y nos escuchan acerca de encontrar un sentido de la vida, esto que te mueve todos los días y que te lleva a saber que estás en armonía con tu vida, que lo que hago realmente me gusta. Como psicólogos, ¿qué recomendación pudieran darle a las personas de cómo saber si su vida está siendo, hay quienes lo llaman que es una vida de éxito, hay quienes lo llaman que están felices con su vida, con su proyecto de vida, todas estas personas que seguramente hoy se despiertan así como que, bueno, no le cuento cuál es la gracia al año nuevo, no sé, para qué hacen propósitos y no los van a cumplir, ¿cómo empezar a encontrar qué es lo que te gusta de la vida y qué es lo tuyo? Pues yo creo que más que nada es hacer lo que queremos, obviamente sin dañar a otras personas, es algo que nos haga feliz todos los días, como, no sé, ya sea estar con tu familia, con amigos, hacer lo que te gusta, ya sea lo que estudiaste o sea otra cosa, un oficio, tu profesión y yo creo que el espejo de nosotros siempre es la sociedad y la gente que nos rodea y son los que nos dan el parámetro de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, entonces yo creo que es todavía más satisfactorio cuando tú haces las cosas que te gustan y la gente de tu alrededor te lo agradece o te dice o te felicita igual nosotros lo hacemos con otras personas y básicamente yo creo que es eso. Fíjate, me gusta lo que dices tú que no necesariamente tiene que ser tu profesión, ¿cuántas veces no nos casamos con una situación de que bueno, pues ya estudié esto o aquí es donde me van a dar dinero y dejas de lado todas las posibilidades que también te pueden llevar a tener un buen proyecto de vida? Sí, y pues también como tú dices, o sea, metas realistas como dice Paulina, metas en las que a los demás les hagamos bien y no nada más como nosotros encasillarnos en nuestro ego hacernos bien nada más a nosotros sino que también aprender a dar, aprender a dar y aprender a ver que las otras personas son también importantes y parte de nuestros éxitos también, entonces eso es también muy importante, saber cómo desprendernos de las cosas como hace rato decías, desprendernos y saber qué es lo que vamos a aportar y saber que eso también nos beneficia a nosotros. Claro, y entonces sería algo similar a no solamente estar pendientes de lo que estás soltando, de lo que estás dando, del dinero que estás donando, del tiempo que estás invirtiendo, porque a veces lo vemos como tal, o sea, como una situación de bueno, esto no me beneficia a mí, ¿por qué te voy a tener que dar? Sin darnos cuenta que detrás del dar también hay beneficios, también hay felicidad y también hay una amplia gama de posibilidades de bienestar hacia nosotros como persona. Sí, pues hacer seres sociales yo creo que siempre acto que hagamos o no hagamos termina afectándonos directamente a nosotros, tal vez no inmediatamente, pero sí en algún momento a nosotros y a nuestras generaciones que vienen o a las que ya están, entonces no podemos tener una visión egoísta y decir, yo nada más hago las cosas para mí o lo que me va a beneficiar directamente, ya que pues en el ser seres sociales estamos siempre inmersos entre personas, ¿no? Yo creo que hay que ser tal vez un poco realistas en nuestros propósitos o así, pero empezando por lo local, tal vez por nuestra casa, por nuestra comunidad, donde vivimos, vecinos, en nuestra área de trabajo, a lo mejor no querer abarcar mucho, ¿no? Para que se llegue a ver el resultado más rápido y estemos más motivados a seguir en eso. Y justo esta parte donde las metas realistas me parece importante reconocer que hay quienes dicen, no, como para qué voy a empezar a hacer esto o para qué voy a ayudar al de la esquina o para qué voy a juntar los botes de aluminio o qué sé yo, miles de posibilidades que tú puedas tener desde darle dinero a quien recorrecta la basura, desde ayudar a alguien que está en la calle, desde en vez de tirar tu ropa o en vez de tenerla ahí almacenada y dijo, eso lo digo de situación muy personal, ¿no? Te puede costar mucho trabajo deshacerte de ellos, sobre todo los zapatos, pero pensar que también es una enorme posibilidad de que alguien más pueda utilizarlos y que van a ser de mayor felicidad y ventaja que el que lo tengas acumulado en tu closet. Entonces, todos tenemos en la medida de nuestras posibilidades, nuestras habilidades, la oportunidad de dar y compartir. Sí, exactamente, porque aunque por pequeñas cosas que hagamos nosotros, a lo mejor no mañana el universo no regresa o una situación similar pasa, sino que después con otras personas, o sea, puede haber esa dinámica, ¿no? Esa flexibilidad en el universo, en lo que te regresa pues Dios o el ser en el que creas, pero esas pequeñas cosas son las que hacen la diferencia en tu vida, tanto en tu vida y tanto en la vida de otras personas. Habla mucho, muy bien de ti, pero también ayudas a la otra persona. Esa es la ventaja, ¿no? Y esa parte de la inmediatez me parece también importante recalcarla. A veces esperamos que si yo hago algo en este momento tienen que aparecer las cosas mañana y a veces creo que por eso las personas no hacen o hacemos tantas dietas, ¿no? Porque de repente es como, me lo tengo que dejar de comer hoy y me voy a dar cuenta hasta la semana de si funcionó. O sea, voy a tener que empezar a barrer hoy, ¿no? Y hasta después de tanto tiempo va a contagiarse la colonia entera y van a tener limpia la parte de afuera. Pero si nosotros nos vamos dando cuenta que la constancia en las acciones son las que al final dan grandes resultados y que lo mismo te cuesta hacer las cosas y aquí lo entrecomillo bien que hacerlas al aventón o de por mientras y esto posiblemente y seguramente te va a dar un resultado distinto, ¿no? O sea, hacer las cosas cotidianamente te va a llevar a tener ese gran resultado de una manera diferente. Así es. Yo, está comprobado, bueno, por muchas teorías, no sé, motivacionales en las que está comprobado que lo que más nos motiva y perdura es los beneficios que tenemos a largo plazo de una tarea o de un hábito que fue constante durante mucho tiempo, pero eso es lo que más dura, las ganas de seguir haciéndolo, ya que cuando tenemos un beneficio inmediato sí estamos motivados en ese ratito, ¿no? En esa hora, en ese día, en ese mes, tal vez siendo muy positivos en un año, ¿no? Pero las más difíciles son las que necesitan más constancia, pero a la vez da más satisfacción haber logrado y ver para atrás y decir, no, pues sí me costó mucho el trabajo y me lo gané y lo estoy disfrutando los beneficios de esto que hice positivo, ¿no? Y fíjate que eso y es una invitación a que lo empieces a tener presente para tu vida personal y para ti que tienes niños a tu alrededor, ¿no? Ya sea que tengas hijos o primos o no sé, creo que esto también es algo que se va aprendiendo, o sea, la manera en la que puedes entender que el resultado, aquí está la acción y el resultado está acá, no están pegaditos, también es algo con lo que puedes ir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿cierto? Sí, sí, claro, y más como mencionas en las etapas en las que pues están los niños aprendiendo de los padres y no solo nada más de los padres sino también de los maestros o de cualquier otra figura de autoridad, entonces, si en los adultos en este caso pues nosotros hacemos obras en las que pues se vean reflejados el bien para los demás y los niños o los menores de edad lo aprenden, pues obviamente va a ser como efecto espejo, ¿no? Y pues en la sociedad si las demás si las demás personas no están acostumbradas a hacer eso pues sería un efecto dominó, ¿no? En el que yo hago un bien para ti y entonces después el otro ve el beneficio y entonces así se va por segmentos, entonces eso también es gratificante también tanto para ti porque pues viste que el resultado fue que las demás personas hicieron una obra de caridad buena y obviamente la adoptó, ¿no? Y así se van. Y se va replicando, se va contagiando, esto sí, afortunadamente es algo que se contagia, entonces date la oportunidad de ser agente de contagio, aunque pueda sonar tan terrorífico con las demás personas que te acompañan. Regresamos después de esta pausa comercial hablando un poco más acerca de el motivo y el sentido de la vida cuando lo encuentras a través del servicio y del compartir. Ya volvemos. Ya regresamos a Círculo Rosa y bueno, estábamos hablando de esto que les voy a poner el nombre que muy posiblemente ustedes ya han escuchado en otros tantos programas de Círculo Rosa que bueno, hablábamos de la tolerancia a la frustración, de esta parte de poder entender y de poder aceptar que las cosas se van dando pasito a pasito en la vida aunque de repente puedas sentirse pesado y frustrado. Finalmente estos son los grandes cambios que tienen los resultados diferentes en tu vida y entonces habla acerca de la disciplina y la disponibilidad y todo esto por supuesto genera grandes resultados que si empiezas a hacerlo ya lo decían de pequeño en pequeño por supuesto es mucho más sencillo que pensar que bueno, tengo que bajar 50, 60 kilos ¿no? Sí, hay que empezar a lo mejor con metas pequeñas a corto plazo e irlas cumpliendo una por una una por una y al final tal vez van a ser va a ser un conjunto de una meta gigantesca pero no querernos adelantar ni saltarnos pasos ni querer abrazarnos cumpliendo todo y ser otras personas diferentes a lo mejor empezando el año porque pues eso es muy real ¿no? Qué bueno que empecemos muy motivados y queriendo hacer muchas cosas pero yo creo que de poquito a poquito y más que nada también yo creo que una buena meta sería dar un buen ejemplo a la gente de nuestro alrededor tal vez como como dijiste si tenemos hijos si tenemos hermanitos este familiares amigos dar el ejemplo yo creo que ese ya es un buen acto ¿no? el simple hecho de dar el ejemplo y de y de y de nosotros hacerlo ¿no? para que ellos vean que no nada más estamos diciéndolo sino también estamos siendo congruentes con ello Fíjate eso me parece muy importante no estamos diciendo que no hagas tu lista de todos estos compromisos y propósitos de años sino que también incluyas este o sea el hecho de poder dar a los otros tu tiempo tu ejemplo tu aprendizaje tu lección este buen ejemplo y el poder compartir también yo agregaría a quien ni siquiera conoces me parece un elemento también importante para hacer en este 2014 sí sí pues porque ahí también se ve mucho este tu calidad humana ¿no? a quien no a quien no conoces y pequeñas cosas en las que pues otra vez de manera desinteresada las damos este sería una buena sería un buen ejemplo ¿no? sería un buen ejemplo y como dice Paulina pequeñas cosas en las que pequeñas cosas en las que pues no estamos acostumbrados pero pues esas cosas hacen la diferencia y bueno yo para dar oportunidad a los otros chicos pero antes de despedirlos quiero preguntarles esto que a mí siempre me parece importante y yo definitivamente creo que este es un ejemplo de resonancia en la vida el hecho de que ustedes hayan decidido participar y en el caso de ustedes que lo hayan hecho dos años a mí me parece que definitivamente tiene que ver con una historia de vida particular y diferente ¿no? esto de decir bueno me voy a disciplinar cuatro viernes a ir temprano y hacer y no nada más dar terapia sino las otras acciones que también implica formar parte de Dilo y Déjalo Ir desde la logística yo creo que esto tiene que ver quizá con una parte de la familia con una parte de la historia ¿qué los hizo a ustedes y en lo particular a ustedes dos años consecutivos decir ¿sabes qué? yo quiero dar pues sí yo creo que efectivamente es algo que se aprende desde casa y al ser este miembro no sé de una familia ellos nuestros papás nos enseñan a ser agradecidos con la vida y con la comunidad pero tal vez siempre fue bajo sus medios bajo su no sé tal vez su dinero si era dar un donativo en especie ya sean juguetes comida un desayunador o algo pero desde la año pasado que ya estábamos próximos a a ingresar de la carrera fue como quererlo hacer ya por mis propios medios y a lo mejor no era tanto haciendo lo que otra vez fue el participar otra vez porque pues fue como decía una experiencia muy gratificante desde el año desde el año pasado y esta vez dije bueno otra vez si hay oportunidad pues otra vez vamos a vamos a estar ahí vamos a estar ahí y pues el ver los resultados y las ahora sí como las caras de las personas que se ven con una con una mirada diferente hacia el futuro pues dije o sea fue lo más satisfactorio ¿no? pues muchísimas gracias por haber estado no solo hoy en el programa sino por haber estado dos años presentes en Dilo y Déjalo Ir y bueno les decía yo no he realizado de psicología y sexología integral entonces cada vez que nosotros hacemos la invitación pues ten presente que son varios los psicólogos que están ofreciendo sus servicios y Paulina ha estado ahí desde hace un año atendiendo entonces muchas gracias por en lo personal y bueno frente a los medios que siempre se los he dicho gracias por acompañarme en la construcción de este sueño y estas oportunidades y aquí están otras imágenes que tú puedes estar viendo de Dilo y Déjalo Ir de cómo es que sucede esto en el parque estás viendo tú algunos de nuestros globos y de nuestros espacios para atender nosotros les decíamos que bueno es una atención de cada persona con una sesión de 50 minutos y estamos nosotros en el parque y estamos nosotros en el parque como estás viendo las imágenes es una actividad un poco diferente porque bueno no hay un espacio no hay un consultorio cerrado sino es simplemente estar en el parque como lo puedes es menos llueve déjalo ir pero este es un esfuerzo de lo decía yo de más de 40 psicólogos y hoy es solamente una pequeña prueba y una pequeña muestra de algunos de estos rostros que bueno ya ustedes han visto a lo largo de las entrevistas que agradecemos mucho a todos los medios de comunicación que nos dieron el apoyo y por supuesto a mi casa Unirradio que siempre nos estuvo apoyando entonces algunos rostros ya los habías visto tú pero bueno hoy vienen contigo también a platicar acerca de incluir en tus propósitos de año nuevo también esta posibilidad de servir y quiero presentarte ahora a otros de la nueva generación a veces me dan ganas de ponerles como generaciones porque hay quienes he tenido el placer de que repitan y bueno hoy no pudieron estar aquí en el estudio con nosotros pero mando un profundo saludo a César Espinosa quien este año estuvo coordinando a todos los psicólogos quien estuvo desde el primer año atendiendo en consulta y más adelante saldrá una fotografía de él y también a Yadira Barragán quien también estuvo desde el primer año ellos ya llevan tres años siendo parte de Dilo y Déjalo Ir y bueno ahora están en la parte de la coordinación hoy no pudieron venir pero realmente mi corazón y mi profundo agradecimiento porque son piezas muy importantes en esta gran organización de personas y también a Emma quien seguramente nos está viendo que bueno es parte de yo creo que sí es como el corazón que tiene estas cuatro partes yo creo que es una de estas partes del corazón ella es mi mamá y por supuesto siempre presente en todo esto y de quien yo tengo muy claro que heredé pero sobre todo aprendí a poder ayudar y servir a los demás y hoy tenemos aquí también en el estudio estos chicos que están ingresando que yo espero el año que entra también estén repitiendo y es Ana Sugey Paz se me pasó tu apellido Sugey y Héctor Iván y bueno es que finalmente son también psicólogos egresados de la Universidad Autónoma de Baja California quienes están egresando entonces también un aplauso para ellos porque ya finalizaron su carrera Héctor ya la finalizó el año pasado pero es el primer año que participa en Dilo y Déjalo Ir entonces un saludo también a los chicos que están egresando este año y bueno esto también me parece importante platicar respecto a que no solamente son quienes empiezan a egresar sino hay quienes ya están en el ámbito laboral y aún así tienen esta oportunidad y deseo de compartir este ha sido tu caso Héctor que ya egresaste el año pasado y este año decide sumarte a Dilo y Déjalo Ir claro desde el año pasado me quedé con ganas de participar en este proyecto y después de escuchar a personas a compañeros que me dijeron de lo grato de lo bonito que es participar en este tipo de cosas en este tipo de labores altruistas este año me di la oportunidad dije no se me puede pasar y espero espero los próximos años pues también estar estar ahí contigo y bueno quiero también decir que hasta su mamá se sumó al evento entonces esto es la parte padre donde Dilo y Déjalo Ir no solamente llega a personas sino también llega a familias ya sea las familias a las que nosotros podemos servir y las familias que nos acompañan a formar parte de este proyecto y también tenemos a Suhey quien es la primera vez que está participando también en Dilo y Déjalo Ir si es la primera vez que participo y la verdad ha sido una experiencia grata donde me llevé mucho aprendizaje mucho pues mucho de esta labor de este proyecto gracias a usted para mí fue muy confortante el dar mi granito de arena mi aportación y la verdad si fue como muy muy interesante y bueno hablamos en el segmento anterior con Paulina y con Yair de la importancia del poder dar como un motivo y como una parte del sentido de la vida ¿cómo es que ustedes ven que las personas puedan nutrir su propia esencia nutrir su propia alma y sus proyectos de vida a través del servicio que se pueda dar hacia los demás? yo pienso que muchas veces no nos damos la oportunidad de ayudar a los demás nos ponemos excusas a lo mejor como no tengo tiempo o yo ocupo más esto que otras personas pero cuando te das la oportunidad de acercarte con alguien de ayudar a alguien en cualquier cosita a lo mejor tú sientes que es algo pequeño algo grande pero cuando recibes el como la respuesta de la otra persona me tocaban pacientes de repente que al irse te dicen te puedo dar un abrazo y claro y es un abrazo como muy grato es muy bonito la verdad entonces yo creo que si aprovechamos y nos damos la oportunidad de hacerlo vamos a seguir y fíjate esta situación de reconocer que si puedes dar porque ya lo decía yo en el primer segmento cuántas veces no estamos viendo solo lo que no tenemos en la vida y entonces decir no o sea que voy a andar dando si mira mi aguinaldo lo tengo contado porque entonces tengo que pagar esto y tengo que pagar esto y esto y esto entonces están los regalos de los niños y está esto y entonces acomodamos todas las circunstancias reconociendo solamente lo que no tenemos y no nos damos cuenta de lo que sí podemos compartir si de hecho fue como una experiencia en el que llegaban los pacientes llegaban las personas y decían no pues este mi problema tal no y entonces el ayudarles dar esta aportación no solo el hecho de decir ay este pues qué beneficio va a tener para mí el beneficio es ayudarle a los demás este aunque será ahora sí que quisiera saber puedo ayudarle a más gente pero la gente que ya estaba ahí haciendo fila que te estaba esperando que estaba esperando su momento su lugar entonces sí fue como muy muy padre porque veías o sea los veías tristes o los veías con ciertas emociones cargando entonces el hecho de que ya salieran y de ahí de estar con nosotros pues era con una sonrisa de muchas gracias este la verdad este no no pensé que de esta manera lo podía resolver no pensé que de esta manera este me pudieran ayudar entonces sí fue como muy padre el hecho de que estuvieras ahí y qué mejor que cuando ya este les dabas este la despedida se fueran con una sonrisa y eso fue como lo más gratificante y justo en todas estas pocas o grandes posibilidades que tú tienes para compartir con los demás justo lo que dice Sugey es algo que siempre puedes dar y es una sonrisa ya saben y ya lo han hablado en Círculo Rosa que la risa no solamente tiene que ser aquella espontánea que aunque es muy placentera la que sale ya sabes desde la víscera sino también puedes primero obligarte a hacerla y tarde que temprano pueda formar parte de tu actitud ante la vida entonces sonreír es algo que puedes darle a los demás y que puede ser muy gratificante para quien lo recibe regresamos después de esta pausa comercial ya estamos aquí de regreso y les hablábamos acerca de cómo es que puedes definir un 2014 desde una perspectiva distinta de tu vida yo te sugiero no solo te enfoques a los propósitos que cada año sabemos que tenemos que resolver crea una nueva oportunidad date una oportunidad de probar algo diferente en la vida yo siempre digo total lo peor que puede pasar es que digas tú no neta esto no me gustó me regreso a lo conocido y a lo seguro y entonces este regresas a lo conocido y a lo seguro y bueno listo no se ha perdido gran cosa a menos de todo lo que se perdió hace un momento por el ruido de quienes estuvieron escuchando el micrófono que se cayó pero bueno date esta oportunidad de crear algo diferente en la vida y en eso la invitación de todo este equipo que hemos formado parte de Dilo y Déjalo Oír a través de los representantes que han venido hoy es justo date la oportunidad de compartir lo que tienes en la vida y justo lo digo como tal compartir no es lo mismo que dar lo que te sobra claro me da la impresión de que a veces creemos que estamos dando algo cuando es algo que no queremos o algo que no sobra o algo que ya no nos sirve pero no es lo mismo dar es como algo que yo tengo y que ocupo que necesito a lo mejor dinero no tengo el suficiente dinero o estoy ahí solventando mis gastos pero estoy consciente de que es bueno ayudar o me gusta ayudar y hago una partecita de lo mío y lo comparto con alguien que tal vez lo ocupa hasta más que yo y esto del dinero y les decía yo hace un rato fuera de cámaras ellos yo les dije ah bueno creo que no estoy segura de si lo tienen presente o no pero cada vez que yo promocionaba Dilo y Déjalo Oír les decía que mi mayor orgullo es que todos habían sido mis alumnos y muchos de ellos eran mis ahijados entonces bueno ya conocen mucho más de mis intimidades que ustedes y yo les decía que híjole la verdad es que a veces cuesta trabajo desapegarnos de las cosas que nos gustan o sea a mí me queda muy claro que a lo mejor la gente podría vivir con dos pares de zapatos yo siento que todos los que tengo me encantaría todavía tener más pero como esta parte de nosotros pensar solamente en lo material o sea voy a dar dinero voy a dar estos zapatos voy a dar esta ropa voy a comprar tal cosa le voy a reparar la casa y pensamos que dar es solamente lo material sin embargo tenemos muchas oportunidades de servir al otro si de hecho este el hecho de dar pues es nada más pues es algo que a lo mejor tenemos ahí guardado o equis pero si el compartir es como el hecho de que si por ejemplo pasa alguien yo tengo una fruta y entonces se la puedo compartir a la otra persona que a lo mejor no ha comido que a lo mejor no desayunó o algo entonces si es importante como esa parte de compartir algo que yo tengo que es mío que de alguna manera este igual es este darle como esa esa parte mía al otro no nada más es el hecho de lo material como tú decías entonces si es como muy muy importante el no nada más el dar porque ay no ya esto ya no lo quiero ya no me sirve no es compartirlo con el otro y si de alguna manera en la que nos sentamos contentos con nosotros mismos y donde igual este hagamos un bien para el otro o sea no nada más es para mí o sea el beneficio no va a ser para mí tiene que ser como mucho estar con y ese compartir algo de nosotros mismos insisto abre la posibilidad y abre el recordatorio para que todos los que nos están escuchando y viendo no puedan decir que no lo saben o sea no solamente son las cosas materiales hay otras tantas cosas que tú como ser humano puedes estarle dando a los otros y que tiene que ver contigo mismo así es nunca había tenido la oportunidad yo de 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 acercarme a las personas haciendo lo que yo sé hacer o lo que aprendí a hacer pero digo es muy bonito ¿no? es muy grato de repente saber que lo que estás haciendo es lo que te gusta hacer y yo creo que eso se ve reflejado con tus con tus acciones ¿no? cuando estás contento con lo que haces pues ahora sí que quieres que todo el mundo se acerque ¿no? quieres compartirlo con todos y me da la impresión de que a veces no estamos a gusto con lo que hacemos y nos da miedo a lo mejor hacer un cambio ¿no? hacer un cambio y yo creo que sería pues sería muy bueno de repente darnos la oportunidad de dejar ese miedo a un lado ¿no? y hacer lo que lo que tú haces es una oportunidad en algún momento Aurora Medina quien está los martes aquí en Círculo Rosa ella es psicóloga del dinero habla acerca de cómo es que en todas las culturas y yo lo he visto que en la mayoría de las religiones que tengo noción de ella siempre hacen presente el hecho de el dar algo de lo que tú recibes en la iglesia católica lo llaman el diezmo ¿no? es como del diez por ciento de lo que para ti entra darlo y a lo mejor no estás recibiendo efectivo pero sí estás teniendo otras herramientas que puedes compartir con nosotros ese es el servicio si tú sabes hacer una profesión compartir el tiempo de tu profesión hacia otros si no tienes una profesión o no tienes una actividad específica que hagas por la cual tú recibas remuneración hay otras tantas cosas que puedes hacer ¿no? escuchar platicar cuidar niños sí pues de hecho como decía Héctor el compartir lo que yo aprendí por ejemplo a lo largo de mi carrera fue lo que yo compartí en el proyecto fue como dar esa pequeña semillita de los tantos conocimientos que nos dieron nuestros profesores y sí fue como más padre el hecho de que aporte algo más o sea no fue el hecho algo mío fue algo que yo le estoy regresando a la sociedad que al final de cuentas mi familia mis amigos los profesores me lo dieron a mí entonces fue como esta parte importante que creo que para todos fue no sé fue todo un éxito fue todo un acontecimiento yo creo que para todos y sí creo que es importante esta parte y bueno nos queda poco tiempo pero de todas maneras quiero hacer la misma pregunta que les hice a los chicos que nos estuvieron acompañando en el segmento anterior Paulina y Jair ¿qué fue lo que ustedes les ha motivado a hacer e incluir esta parte del servicio y de dar dentro de su vida personal? yo creo que los valores inculcados en casa son lo es lo primero como comentaban hace unos minutos que decían que no nada más nosotros somos el cambio sino que motivamos a lo mejor o influenciamos a las personas que están cerca de nosotros a los niños o a los sobrinos primos lo que sea yo creo que esto más que nada el que mis padres mis abuelos mis tíos y todos se acerquen también a hacer labores de este tipo no igual pero cada quien en la forma en la que puede o que quiere yo creo que esto es más que nada lo que me motivó a ayudar ahora sí que unirme al proyecto gracias por haber estado en el proyecto y hoy en el programa Héctor pues yo creo que igual que Héctor igual que mis compañeros los valores pues desde casa este creo que yo por mi abuela que fue más como mi bandera mi todo entonces sí fue como ella la que me enseñó este tipo de altruismo a la sociedad y a la gente igual no nada más con la gente sino también con mis amigos este creo que pues más que nada yo también soy madre y creo que le estoy dando un buen ejemplo a mi hija al este pues al compartir y el estar haciendo altruismo y estar este dando un poquito de mis aprendizajes a la sociedad pues muchas gracias Ana Sugey y Héctor Iván por haber formado parte de Dilo y Déjalo Ir y bueno espero verlos el próximo año muchas gracias muchísimas gracias a ti que hoy inicias este 2014 y nos has regalado este momento para compartir espero que por favor a lo largo del 2014 no te olvides de dar no te olvides de compartir a los demás tu tiempo o lo que te sea posible siempre confía en que cualquier Dios en el que tú creas lo regresará en bendiciones y si estás decidido a iniciar tu proceso de psicoterapia no dejes esta oportunidad de iniciar el 2014 de una forma distinta márcanos 681-1993 el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral te deseo que este 2014 esté lleno de bendiciones y que sea el camino a tu felicidad y la plenitud hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!